muy buenos días muy buenas noches buenas tardes pues amigos decirles que que andamos en una nueva aventura aquí siempre con esta bella princesa pues que ya muchos la conocen y pues si pueden ver allí pueden ver ese letrero que dice buenos aires atacó y vaya que hay aire porque hay norte ahorita si la verdad si esta bastante fuerte el viento bastante norte y que lo puede contar muy bienvenidos mis queridos amigos suscriptores pues gracias por siempre estarnos apoyando muchas bendiciones cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien y por supuesto de salud pues síganos aquí les podemos mostrar un poco de lo que quiero mostrar por qué no lo dijo antes hola hola much nada pues quiero mostrarles estas lindas y bellas flores que se encuentran aquí pues yo no las ya no pasan pues hay de dos colores de tres están unas muraditas pero es que están maravillanas no sé no sé es saber que nombre tendrán o sea que nombre de flor o sea como es el propio nombre de esa flor sí porque la verdad es muy linda pero miren que hay de dos colores en la misma mata están en esta rusa lindas y están en esta y están en la misma mata en lo personal cual le parecen más en lo personal cual le parecen más en lo personal me gustan más no jajaja están bien lindas pero no le llegan a esta rosa ah sí eso no le quitan el cuerpo jajaja como por ahí una personita se dio mentiras pensando de que eran reales las cosas pero no a uno sí le dan mentiras a uno es que la matita sí es real pero la flor no es de algo artificial es que al ver al verla así a a la ligera ajá de paso sí y esto se confunde uno la verdad igual este otro es que lástima porque no sabemos como se llaman aquí sí no puedo decir porque no está el rótulo jajaja sí pero la verdad son sí hechas flores miren las flores espérense que lástima que no nos pudimos decir el nombre sé que ustedes quisieran saber como se llaman pero no se pueden porque yo no sé como se llaman ah de esas sí sé como se llaman es un campanilla miren ¡miren! jajaja chico yo me gusta lo que es la veranera marca afable tulip de aláanza freca la veranera gran manmira eso sí la conoce la conocemos más bien y el nombre es perfecto porque ella solo en verano floret ancianos la verdad que hay una variedad de flores hay muchas que, bueno la mayoría que no la conocemos pero aquí tenemos a una es bastante linda es bastante hermosa como pueden ver es muy linda pero no deja de ser flor y bonita si claro bueno dianita que es algo de lo que más le gusta de este lugar o una pregunta más así cuántas veces usted ha visitado este lugar ha tenido la oportunidad pues con esta son tres veces que venimos tres veces si me recuerda me recuerda cuando venimos con el amigo samuel si con el amigo samuel y también Juan venimos con él pues yo quisiera que anduviéramos muchachos con nosotros pero lastimosamente pues no se puede por lo del transporte no porque si se pudiera que anduviéramos todos pero se le puede hacer la invitación a los amigos que si pueden venir a pasear este es un lugar que está situado en Ataco y pues es un lugar muy precioso donde puede disfrutar de comidas típicas disfrutar de lo que es el clima es bastante fresquito yo escucho que le dicen cálido no se que significa cálido es que no está muy helado no está muy caliente yo eso lo entiendo yo eso lo entiendo es que hay más flores es que hay más flores puedes hacer la invitación a los amigos suscriptores cualquiera que quiera venir y quiera venir este a ver estas lindas flores en persona como decimos nosotros empezó a decirles que el mapa GPS es usted si yo soy aquí de la guía eso mentira porque hoy no anda el mapa no hoy no me dieron mapa aquí anda venimos hoy pues invitarlos si usted pues quiere venir acá a pasear con su familia con su amigo con su esposa ay que lindo ese mismo alistón que precioso pues lo puede hacer puede venir acá a divertirse un poco porque la verdad en la misma vez uno viene a conocer y viene a divertirse esto es lo más importante a distraerse un poco a olvidarse del trabajo de los problemas aquí se olvida de todo si es muy cierto y le cae bien a lo que es este a mayormente de las personas que pasan a veces muy estresados en alguna oficina eh todo eso o también a darse un paseo si así es bueno podría venir a enfocar estas puertas también mira estas otras son bastante diferentes diferentes y bonitas diferentes y bonitas voy a llamar a un muchacho un video preguntarle como se llamaba mira estas están preguntadas que estas son lindas yo nunca nunca había visto yo una flor de esta clase si y de esta pues ahí gracias también por mi y eso que será de cada video de que ya sabe para que lo ocupa esa cosa que veis esa cosa que veis ah eso es para sacar la basura la basura la basura o la tilapia yo no se yo he visto que salga una basura pero como que hay tilapia entonces sacan las tilapias si aquí es un es un estanque donde tienen tilapias para eh me imagino me imagino que alguien que alguien que quiera este comerse una tilapia frita fresquita y fresquita pues creo que quizás la pide y ahí se la es lo mejor ajá y estas si ya los conoces en persona y son pequeñitos o son grandes o sea porque yo los he visto en películas pero en películas siempre hay veces hay unos así y hay unos como de los más grandes el más grande que he visto es como de una cuarta una cuarta estamos hablando como de en tías pulgadas pero de ahí una vez son unos más grandes porque son sí y ahí son unos pequeñitos así pero si son pequeñitos aquí es donde se se puede ver el vivero vivero de tilapias de tilapias de tilapias lo que si se puede apreciar que si hay muchas de esas flores sí pero vamos a investigar y se lo vamos a dar a conocer el nombre de de cada una de las flores que hemos ido viendo que son muy lindas me quisiera llevar una me quisiera llevar una me quisiera llevar una pero estas flores son de lo fresco o sea no se puede eh cultivar en cualquier clima porque aquí es un es un lugar bien fresco y la tierra se ve que es bastante como tierra blanca sí y y este pues no se podría dar en cualquier lugar no no voy a agradecerle ahí a cada uno de mis amigos suscriptores que estuvieran acompañando en este video muchísimas gracias que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chac besos chac 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 jac ¡Gracias!